Trescientas sesenta y siete mil ochocientas ocho personas estaban sin empleo entre agosto y octubre de este año y esa cifra representa una tasa de desempleo nacional del quince por ciento en la población que tiene edad para tener un trabajo. El indicador representa una disminución de seis punto nueve puntos porcentuales con respecto a un año atrás cuando el dato era veintiuno punto nueve por ciento. En Costa Rica hay ciento setenta y nueve mil hombres desempleados y ciento ochenta y nueve mil mujeres sin trabajo. En comparación con el año anterior, ciento cincuenta y ocho mil trescientos treinta personas lograron conseguir un empleo tras el impacto de la pandemia que provocó la pérdida de hasta doscientos treinta mil puestos de trabajo. Estos datos se desprenden de la encuesta continua de empleo publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos este jueves.